¿Qué tal amigos del diario de Tlaxcala? Nos encontramos en la Feria Tlaxcala 2019 y bueno, en esta muestra gastronómica llamada Mestizaje del Sabor 500 años, vamos a realizar un pequeño recorrido para que ustedes puedan conocer los alimentos, la gastronomía que es originaria de aquí de Tlaxcala. Y bueno, en este stand que representa el municipio de Ixtenco, vamos a compartirles con ustedes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Tu nombre por favor? Ulises Hernández. Ulises, ¿qué presentas en esta muestra gastronómica? Bueno, pues nosotros les traemos los maíces que son muy de allá de Ixtenco, Tlaxcala y también el chile de matuma o el chile de ladrillo que le llaman mole de ladrillo. Bueno, lo estamos representando más que nada porque es una tradición milenaria de allá, ¿no? Y bueno, pues lo traemos a que lo prueben los demás tlaxcaltecas y que vean el sabor que hay también, ¿no? ¿Este guiso tiene origen otomí? Sí, claro. Sí, claro. Es totalmente de origen otomí. Pues algo muy distingo. Excelente. Enhorabuena y un gusto poder compartir contigo. Continuamos, amigos, transmitiendo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hacienda Soltepec, el municipio de Huamantla. ¿Qué es lo que en esta muestra gastronómica van a compartir con los asistentes? Muy bien. Estamos presentando dos de nuestros platillos estrella. Tenemos una pechuga rellena de vegetales. Está cocinada a fuego lento. La salsa que lo acompaña es una salsa de pasilla a reducción con pulque. Y la guarnición es puré de camote. El otro platillo es filete Soltepec. Está acompañado con puré de papa y vegetales rostizados. Excelente. Esto lo pueden disfrutar no solo en esta muestra, también pueden asistir a la hacienda Soltepec allá en Huamantla y disfrutar de estos exquisitos platillos. Muchas gracias. Muy amable. ¿Tu nombre, por favor? Juan Manuel Carpintero. Gracias, Juan Manuel. Continuamos transmitiendo, amigos, esta muestra gastronómica. Bueno, vamos a pedirle a nuestra cámara que haga unas tomas aquí a los guisos que están presentando los diferentes restaurantes y expositores en esta muestra gastronómica de Tlaxcala 2019. Hola, ¿cómo están, amigos? Muy buenas tardes. ¿Tu nombre, por favor? Svac Zapata. ¿Tú nos visitas de dónde, perdón? Del Hotel Boutique Posada Tlaxcala. ¿Qué especialidades vas a compartir en esta muestra gastronómica? En esta ocasión traemos unos chipotles rellenos de requesón con tlalitos y traemos unas pechugas rellenas de huitlacoche con queso fresco de tlaxco. Excelente. Desde Posada Tlaxcala, entre petates y metates. Pues esto es algo de la gastronomía que ustedes pueden venir a disfrutar en esta Feria Tlaxcala 2019. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos a acercarnos por aquí. Moya. Cocina, cerveza y vino. Vamos a ver en esta tarde qué es lo que ofrece este stand. Cuando le pedimos a nuestra cámara que haga unas tomas de los diferentes platillos que se presentan en esta muestra gastronómica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? José Martín. José Martín, tú vienes en este stand, Moya. ¿Qué es lo que vamos a poder disfrutar en esta muestra gastronómica de Moya? Cocina, cerveza y vino. Así es. Mira, el día de hoy traemos un primer tiempo que es una pera que viene rellena de espinaca y queso de cabra con miel derramada, almendra y un poco de jamón serrano. Y de segundo plato traemos un lomo de salmón gratinado montado sobre un espejo de salsa pesto y verduras. Pues son platillos gourmet, exquisitos, ¿no? Muy, muy elaborados. Así es. Bueno, mira, los dos platillos son para nosotros emblemáticos. La pera es un platillo que se llama Torre de Pisa. Desde la creación del restaurante lo hemos incorporado a nuestra carta. Y es un platillo que ha gustado mucho por la combinación de ingredientes. Así es que el día de hoy lo van a poder disfrutar aquí en este encuentro gastronómico. Pues si nos pudieras compartir en dónde se encuentra ubicado tu restaurante. Claro, mira, nosotros estamos en el centro, lo que es el Zócalo, acabando el portal chico, para la gente de Tlaxcala, acabando el portal chico, somos el restaurante que está inmediatamente ahí. Así es que nos encuentran ahí, creo que es muy fácil. Pues enhorabuena, amigos, Restauran Moya presentando estos platillos. Ustedes todavía están a tiempo de poder venir a disfrutar aquí en esta muestra gastronómica del mestizaje 500 años. Pero además, si hoy no llegan, pueden ir a Restauran Moya. Así es, por supuesto, los esperamos todos los días, desde las 9 de la mañana, que tenemos desayunos, hasta las 12, 12 y media de la noche, tenemos nuestra cocina siempre lista para servir a todo el mundo. Muchas gracias, pues continuamos transmitiendo, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos regalas una entrevista. Muy amable. Bueno, pues nos encontramos en el stand 1111, Café Boutique. Y su nombre, por favor. Gonzalo Díaz, a sus órdenes. Gonzalo, pues en esta muestra gastronómica, mestizaje 500 años, ¿qué es lo que vas a compartir con los asistentes? Pues mire, tenemos un postre, que es el tiramisú. Es un postre a base de café, con queso mascarpone, y una galleta que elaboramos en el 1111. Y también tenemos la chapata, de jamón serrano, que pues es igual uno de nuestros platillos emblema, ¿no?, del 1111. Y el panqué de la casa, que es este, con nata. Y eso es lo que traemos a compartir con la muestra. ¿Estas recetas son propias? Sí, sí, sí. Sí, todo lo elaboramos en el café y tratamos siempre de darle ahí un toque. ¿Dónde está ubicado tu café? Mire, estamos en la calle Lardizaba, en el segundo piso, a un costado del gas y de la comisaría. Estamos en segundo piso, es una placita pequeñita, en el centro de Tlaxcala. Pues amigos, el día de hoy de Tlaxcala, ustedes tienen tiempo de venir a probar estos postres, la cocina del café 1111, en esta muestra gastronómica. Pero si no les diera tiempo hoy, pueden ir al café directamente. ¿Qué días presta servicio? ¿De qué horario? Los días, estamos abiertos de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 10 de la noche, entre semana. Y el día domingo cerramos un poquito más temprano, como a las 6 de la tarde. Excelente, para que ustedes puedan pasar un momento, no solo disfrutando gastronomía, sino un ambiente excelente. Claro que sí, los esperamos con mucho gusto. Muchas gracias, nos repites tu nombre, por favor. Gonzalo Díaz, a sus órdenes. Gracias Gonzalo, continuamos transmitiendo. Y bueno amigos, como ustedes pueden ver, es una serie de diferentes platillos que se están presentando en esta muestra gastronómica. Y en este momento los encontramos en el stand de Mora Negra, artesanal, gourmet y contemporánea a la cocina. Hola, ¿nos regalas una entrevista? Buenas tardes, ¿tu nombre por favor? Patricia Perramón Limón. Pati, ¿qué nos presentas en esta muestra gastronómica de tu especialidad? Nuestra especialidad en general es la pizza, pero para la muestra gastronómica elegimos dos. Una de temporada, que fue una pizza que hacemos exclusivamente para lo que es noviembre. La pizza es de dulce de camote, con una base de queso filadelfia y lleva también pétalos de flor de cempasúchil. ¡Wow! Parece pintura. Así es, pizza de temporada. También la tenemos en el restaurante. Y de este lado tenemos lo que es la pizza de Huitlacoche. Esta pizza la tenemos en carta y a la gente le ha gustado mucho porque lo cocinamos de una manera muy rica y aparte lleva quesillo, lleva la flor de calabaza y lleva ajo frito. ¿Tiene algún maridaje especial? ¿Combinarlo con algún vino, alguna bebida? Nosotros esta pizza de Huitlacoche la recomendamos mucho con un vino mexicano que manejamos igual en el restaurante, que es trasiego, y es trasiego mezcla mediterránea. Con este tipo de vino queda muy rica la pizza. Pues amigos, esta es la belleza porque además de sabor, pues tiene una estética muy particular esta presentación de pizzas mora negra. Pati, ¿nos podrías regalar la dirección de tu restaurante? Claro que sí. El restaurante se encuentra justo en el Zócalo de Tlaxcala. Estamos ubicados en Plaza de la Constitución número 13, dentro de Plaza San Fernando. Estamos en la planta alta y tenemos unos balconcitos muy bonitos que dan al parque. Pues ya lo saben amigos, si quieren pasar un buen momento, restaurante mora negra los espera en la ciudad de Tlaxcala. Así es, en el Zócalo de Tlaxcala. Muchas gracias Pati, pues, enhorabuena. Continuamos transmitiendo amigos el diario de Tlaxcala. Ahora nos encontramos en este stand, que al parecer trae una cocina de mariscos propiamente. Es Restaurante Mandinga. Muy bien, ¿nos regalas una entrevista? Muchas gracias, muy amable. Pues, tu nombre por favor. Uriel Góngora. Uriel, ¿qué es lo que en esta muestra gastronómica vienes a compartir con las personas? Miren, en esta ocasión trajimos, como somos marisquería, trajimos un poco de pescado con productos tlaxcaltecas. Traemos un pescado tocatlán, un pescado relleno de huitlacoche, también tenemos una ensalada fresca y contamos con un arroz con dita de calamar. Excelente, ¿receta propia? Este, sí, sí, todo el resto del restaurante y bueno, estamos a esos órdenes. Del mar a la muestra y a su mesa. Así es, del mar a su mesa, así es. ¿Dónde se encuentra ubicado tu restaurante? Estamos ubicados en calle Porfirio 10, número 10, Colonia Centro. ¿Y qué días atienden, qué día la gente puede ir a disfrutar de estos platillos? Tenemos una ventaja que abrimos todos los días del año, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Excelente, amigos, pues le vamos a pedir a nuestra cámara si puede venir a hacer una toma de los platillos para que todavía estén a tiempo y venir a disfrutarlos en esta muestra gastronómica. Hay nada más para que se les antoje, ¿verdad? Ingredientes tlaxcaltecas. Pescado tocatlán. Excelente, nos repites tu nombre, por favor. Soy el chef Uriel Góngora. Chef, pues muchas gracias, enhorabuena y bueno, pues aquí están listos los platillos para que los vengan a degustar y si no, en el restaurante Mandinga en otra ocasión. Muchas gracias, chef. Pues eso es lo que usted puede disfrutar en esta muestra gastronómica Tlaxcala 2019 y bueno, nos encontramos ahora en el stand de la Aceituna, Sazón Español. Buenas tardes, señor. Nos regala usted su nombre. Juan Manuel Blanco García Méndez. Don Juan Manuel, ¿qué es lo que va usted a compartir con el público asistente en esta muestra gastronómica? Esta vez tenemos rabo de ternera al vino tinto y caldereta de mariscos. ¿Recetas de origen español? Sí, sí, las dos. ¿Con obviamente ingredientes europeos o todo lo puede conseguir aquí? Acá en México, todo, todo, todo. Este vino tinto, es el rabo de ternera, tiene sus hierbas, lo que quieras y por el otro lado, este tiente de la caldereta, este azafrán, si es importado el azafrán, pero consigues acá, ¿no? Y todo lo demás son mariscos, que bueno, tenemos aquí en Tlaxcala muy buen marisco fresco, no hay ningún problema, todo es acá, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tiene usted de cocinar estos platillos? El restaurante tiene 16 años. 16 años de compartir con los tlaxcaltecas cocina española. Sí, sazón español, porque no tengo puros platos españoles, tengo, de hecho, en cuanto es el día de la cocina tlaxcalteca, meto un etemenú tlaxcalteca, ¿no? Tengo con mole matuma, una tortilla con huitlacoche, meto mole de, este, el mole negro igual, o sea, igual tengo unos franceses, tengo varias cosas, ¿no? No es solo españolas, o sea, son españoles, sí, porque ese tema es fuerte, tengo dos, tres, telafavada, callos, lechón, etc., ¿no? Pero tengo dos, tres platillos. Platillos especiales para temporada. Sí, sí, sí. ¿Dónde está ubicado su restaurante para la gente que quisiera disfrutar de estos platillos? Y a lo mejor hoy ya no le da tiempo, ¿verdad?, para venir a la muestra gastronómica, pero en otra ocasión, ¿cuál es la ubicación de su restaurante, horarios y días de servicio? Este, es Venustiano Carranza 104, está exactamente enfrente de la maquinita, hay un hotel, el hotel de la posada, entonces, el restaurante está en la parte de atrás del hotel. O sea, está en la maquinita, enfrente de la maquinita, si uno pierde, en Apisaco. ¿En la ciudad de Apisaco? En Apisaco, sí. Y el horario es de 1 a 11 de la noche, de lunes a lunes. Pues ya lo saben, amigos, del diario de Tlaxcala, para que ustedes puedan disfrutar el sazón español aquí en Tlaxcala, particularmente en la ciudad de Apisaco, restaurante La Aceituna. Muchas gracias, muy amable. Seguimos transmitiendo, amigos, en esta muestra gastronómica. Ahora, estamos en este stand llamado Sochuca. Este stand tiene aquí, en la feria, un restaurante instalado, y bueno, vamos a ver si por aquí comparten con nosotros estos platillos. Le vamos a pedir a nuestra cámara que haga un acercamiento y que vea, pues, los platillos que se están preparando en este momento. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos concedes una entrevista. Muchas gracias. Restaurante Sochuca. ¿Cuál es la especialidad de tu restaurante? ¿Qué vas a compartir en esta tarde, en esta muestra gastronómica con los asistentes que vemos que, bueno, ya está casi listo y preparado? Sí, bueno, nuestra especialidad es toda la carne a la leña. Tenemos ya ocho años y en esta feria también nos pueden encontrar aquí, junto con la botica. Estamos en fusión. Y la especialidad, bueno, el día de hoy estaremos con aguachile de ribay y jugo de carne. Pero en el restaurante es una carta que cuenta desde empanadas argentinas. Tenemos también la especialidad de la casa, que es barbacoa de picaña, cowboy, tortilla recién hecha, todo sirve delicioso al momento. Y el servicio, lo mejor. Cortes, cortes a la parrilla. Así es. Todo sale a la leña, arracheras, New York, tibón, picaña también. Pues de los mejores cortes, usted puede disfrutar en este restaurante Sochuca, que tiene ubicado aquí en el recinto ferial, el restaurante, en alguna otra dirección. Así es, aquí en la feria, estamos en el recinto ferial, junto con la botica. Y estamos de marzo a domingo, entre Tlaxcala y Santana, que es sobre el boulevard Tlaxcala-Santana. Pues muchas gracias. Ustedes pueden venir a disfrutar aquí a esta muestra gastronómica, o en el recinto ferial, o en la dirección que nos acabas de compartir. Nos regalas tu nombre, por favor. Sí, claro que sí. Yo soy Ana Flores, y también nos pueden encontrar en Facebook, en Sochuca, carne y cocina a la leña, o en www.sochuca.com. Pues ya lo saben, amigos. Gracias, Ana. Enhorabuena. Estaremos en el diario de Tlaxcala transmitiendo. Y si pueden continuar con nosotros en este stand, que corresponde al restaurante Grill Mesón Taurino. Hola, buenas tardes. Su nombre, por favor. Mayra. Mayra, ¿qué es lo que han preparado para esta muestra gastronómica? Bueno, tenemos dos platillos. Tenemos el chile en nogada, con el relleno y la nogada de la casa, que son recetas de la abuelita, casi casi. Y de este lado tenemos el medallón de res, con huitlacoche, gratinado, acompañado de champiñones y mole. Ese platillo se llama medallón mesón, que es de la casa igual. Muy bien, amigos. Pues esto es lo que presenta el restaurante, el Mesón Taurino. ¿En dónde se encuentran ubicados? Estamos ubicados a un costado de la Plaza de Toros. Aquí en Tlaxcala, capital. Exactamente. ¿Sus horarios de servicio? De 9 a 6. De 9 a 6 de la tarde, de lunes a domingo. Está abierto diario para que ustedes puedan disfrutar de estos platillos, no solamente aquí en la muestra gastronómica. Diario de Tlaxcala, seguimos transmitiendo. Enhorabuena. Muchas gracias. En un momento continuamos transmitiendo, amigos, desde esta muestra gastronómica, Tlaxcala Feria 2019.